Música Continuamos de frente con la comunidad Pues seguimos con de frente con la comunidad en esta ocasión nos acompaña Rafaela Zorrilla, ella una política de aquí del patio de Verón Punta Cana presidente del partido de la unidad nacional con ella estaremos hablando sobre temas, pasaje de vista sobre el acontecer político y social y cómo no, económico si es necesario sobre todo nos visita para que, recreando lo que está haciendo el PUN aquí en Verón Punta Cana en la provincia y por eso la invitamos para que nos haga saber en qué está el PUN aquí en la zona Buenas tardes Rafaela Buenas tardes Gonsino, buenas tardes Alberto Buenas tardes, bienvenida Gracias, siempre es un placer estar aquí con ustedes, de verdad que sí, encantadísima Bueno Soy toda oído para ustedes Cuéntanos, cómo está el PUN, cómo están haciendo ustedes, qué alianza tienen aprovechar el tiempo rápido que nos queda del día de hoy Mira, nosotros vamos aliados en la boleta del PRM con todos los candidatos del PRM Especialmente aquí en la provincia de Altagracia y la provincia de La Romana que son lugares donde nos competen Especialmente en esos lugares vamos totalmente aliados a lo que es el PRM con todos sus candidatos Eso conlleva, o más bien que dentro de esa alianza oficialista que es Avanza RD El PUN tiene una posición, en este caso apoyar en todos los niveles o los tres niveles en el PRM Es decir, sus diputados, los cuatro diputados que lleva la provincia El senador, perdón, cinco diputados, perdón, cinco diputados El senador y el presidente de la república ¿Eso se da en todos los niveles o hay algún diputado de manera muy particular que ustedes estarían apoyando o sencillamente están dejando la opción abierta a cada simpatizante? Mira, el compromiso real que nosotros como partido de unidad nacional tenemos es con el presidente Luis Abinader que estamos con él 24-7 haciéndole su trabajo ahora En la boleta sale un senador que es también Cholitín del cual también nosotros estamos trabajando con todas las candidaturas que corresponden en la alianza Pero en el caso de los diputados hay cinco diputados Los cinco diputados son buenos Pero claro que va a haber una línea o una especificación donde cada dirigente me dice cuando nos reunimos en las reuniones que estamos haciendo rutinaria y las actividades me preguntan, mira, a mí me gustaría apoyar a fulano pero que sé que usted cree que... Entonces yo, hay en ocasiones que yo le digo no nosotros tenemos que centralizar los votos en uno o dos candidatos no más de ahí para que los votos del punto se centralicen en una sola casilla Eso que estamos viendo ahí mientras conversamos con Rafael Azorrilla por Televisión del Este y Radio Bávaro ¿De qué se trata, Rafael? Eso fue una actividad que tuvimos en Santana donde... Santana y Güey Sí, de Santana y Güey, perdón, Provincia de la Alta Gracia Donde el caballero Onel Rodríguez quien es miembro del sindicato de Sicho Prola todavía no sé, esa es la información que tengo creo que él era parte de la comisión ejecutiva, algo así pasó a formar fila al Partido de Unidad Nacional apoyando a los candidatos a diputados al candidato a senador y al presidente Luis Abinader Ahí dejamos una actividad muy bonita donde asistieron más de 70 personas y automáticamente dejamos una directiva presidida con él, que es el presidente Onel Rodríguez mejor conocido como El Mello y con Eneida que es la vicepresidenta también de la comunidad de Santana en Villa Hortensia Sí, Alberto, tengo una pregunta Don, con respecto a esta alianza, verá tú dices que están apoyando a los cinco aspirantes a diputados y al senador Cholidín aquí en La Romana, igual, ¿están apoyando a todos los diputados? Estamos, oye, te dije todos los diputados salen en la boleta nosotros vamos a estar trabajando en concepción de la boleta del Partido Unidad Nacional PUN pero nosotros en ambos lugares hemos decidido apoyar a uno o dos candidatos o dos candidatos para que los votos del PUN se centralicen ahora, depende del entusiasmo de cada quien si entiende que los votos del PUN son favorables y que le pueden sumar si no, uno lo deja al azar que voten por todos con la libertad Exacto Ok Eso conlleva entonces cuando deciden apoyar el PUN al gobierno y toda su parte es decir, todas sus políticas ¿cuáles fueron las motivaciones? porque la alianza no fue un simple acuerdo sino más bien más que un acuerdo un acto de más que el acuerdo de negociación de reparto si se quiere de posiciones partidarias porque el PUN no es no tiene un diputado por ejemplo en el caso de la provincia de la Alta Gracia cuando perfectamente lo pudo haber presentado tiene otros partidos el caso de otros que están dentro de la alianza sin embargo no apoyan en su totalidad a los diputados del PRM sino que llevan cada uno su candidato ¿qué pasó con el PUN? ¿qué no presentó? ¿qué motivación? ¿qué no motivó? ¿cuáles fueron las razones para no llevar su candidato propio? Mira nosotros como partido decidimos de hecho en consenso con el presidente Pedro Corporán Cabrera que es nuestro presidente y él nos llamó porque incluso hubieron algunas personas que llamaron al partido para ir como candidato y el presidente que se lo agradezco me ha dado un lugar por el trabajo que hemos hecho y un lugar que yo lo represento con mucho orgullo donde él dice que aquí se toman las decisiones que yo diga entonces nosotros dijimos líder vamos a apoyar en la provincia de Altagracia la boleta completa del PRM de hecho a Cholitín que es el candidato a senador quien afirmó directamente una alianza y creo que fue uno de los primeros partidos fui yo igual que a Karina creo que fuimos uno de los primeros que acordamos la alianza porque cuando el presidente me preguntó de hecho había una posibilidad de llevar boletas independientes en lo congresual pero si éramos si íbamos en lo presidencial para qué dividir porque eso confunde la gente los partidos no saben el error tan grave que es eso eso confunde la gente yo agarrar tres boletas e ir a votar por el senador por los diputados y por el presidente entonces por eso que a veces hay muchos votos nulos porque la gente la gente pierde la noción y pierde el hilo porque no todo el mundo sabe definenciar lo que es una boleta presidencial en tal partido una boleta congresual en tal partido y la senatorial exacto entonces eso trae confusión y como nosotros queremos y vamos rumbo al 5% porque por eso estamos trabajando en toda la provincia esa actividad que tuviste ayer que te envié también nosotros lo vamos a hacer lo estamos haciendo a nivel de la provincia completa ya tenemos varias actividades pautadas vendiendo a nuestro presidente Luis Abinadel al candidato a senador y a los diputados de nuestra boleta que posición tiene el partido la posición 8 vamos rumbo al 5% porque queremos estar en la posición número 5 bueno tiene 8 posiciones eso es importante por eso la pertinencia y el anuncio gira en torno a esa posición porque es una forma de fortalecer ese partido claro pero ahorita me iba a referir pero perdón tú hablaste de acuerdo de acuerdos que la gente normalmente cuando habla de acuerdo habla de acuerdo económico de acuerdo de posiciones nosotros en lo general si tenemos algunas algunos acuerdos con el gobierno pero lo principal que nos llevó a nosotros participar en este caso con el presidente Luis Abinadel es si te fijas nuestro logo es moral justicia social y paz y nosotros entendemos que el presidente Luis Abinadel practica lo que es la justicia social si no fíjate como está dinamizando el turismo en Barahona quien sería centralizado en eso una zona que es totalmente que es totalmente empobrecida pero si el turismo llega hasta allá que hace la zona se dinamiza y salen cientos de personas de la pobreza extrema como hay en esa zona y es una área verdaderamente maravillosa porque es bellísimo quien no ha ido a Barahona a Pedernales no ha visto la verdadera belleza de la República Dominicana señores soy del este pero esa zona es maravillosa y él le está trabajando para allá o sea él está practicando lo que es la justicia social como dice nuestro eslogan en nuestro partido es decir más allá de un simple acuerdo de carácter político-electoral sino programático o ideológico en cuanto o hay coincidencia ideológica y los méritos como te refieres indica que la política la forma como se está administrando el Estado en este momento de alguna manera lo hizo alinearse claro que sí la motivación giró en torno a un plan de gobierno más bien una ejecutora de gobierno y no otra otros intereses es así mira nuestro presidente Pedro Corporán Cabrera es un hombre que es de mucha de mucha moral de mucha honestidad y de mucha ética sobre todo de mucha ideología y cuando nosotros nos reunimos el comité político del partido una de las razones que Pedro Corporán nos dio para apoyar al presidente Luis Abinader es la práctica de la justicia social lo cual todos estuvimos de acuerdo porque es parte de nuestra ideología ciertamente por eso la reiteramos que una pena que no tengamos más tiempo para compartir con 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 vamos a tener que invitarla nuevamente para que más adelante nos acompañe más tiempo las aguas que están cayendo a Verón hizo que ella se retrasara por eso eso te iba a decir como palabras finales sobre todo Rafaela reitera la posición de tu partido por quien votar en este caso ya está claro en lo presidencial y el senador recordando también que son tres boletas que eso no está llamado a que haya complicaciones tres boletas tres niveles una AP presidente una SS que representa a los senadores y otra de los diputados reitera ese llamado y ese agradecimiento sobre todo de palabras finales y te reiteramos nuestro agradecimiento que haya hecho ese esfuerzo para estar aquí con nosotros bajo estas condiciones climatológicas que está ahora mismo atravesando Verón Punta Cana que de hecho déjame dar una retroalimentación y llamar a las autoridades del distrito y tal vez otras autoridades que por favor señores Verón es el distrito turístico más importante del Caribe aquí desde que tú escupe se inunda para yo poder llegar aquí a este espacio me tomó una hora y algo y para poder subir aquí a esta emisora una de las televisoras más importantes del distrito tuve que ponerme unas zapatillas bajitas y entrar dentro de un chalco de agua que hay al frente que no es concebible en la calle principal de Verón eso no debería ahora bien al pueblo altagraciano a nuestro querido distrito Verón Bajoro Punta Cana yo lo exhorto y lo llamo a votar ocho por Luis Abinader nuestro candidato a senador nosotros tenemos la vista de apoyar dos candidatos a diputados el cual es Onabel Aristi ¿por qué Onabel? porque en el lazo de tiempo que he tratado a Onabel he visto que una persona sumamente humilde y sencilla y cumple con su palabra que es lo más importante y la cuando trabajé en el proceso de las municipales con Karina pude percibir que hay responsabilidad carácter y como decimos honestidad en todo su trabajo y en los compromisos que ellos asumen nuestro otro posible candidato que también hemos tenido unas conversaciones y hemos asumido algunos compromisos es Ángel del Rosario Ángel del Rosario lo único malo es que él como que se ha rezagado últimamente Ángel del Rosario es niño bajaita él como que se ha rezagado últimamente o el equipo no sé qué es lo que pasa con ellos pero es un buen candidato también esos son los dos candidatos que nosotros estamos previstos apoyar así que ya ustedes saben de esta no es la última antes de las elecciones vamos a invitarte nuevamente en verdad para nosotros un gran placer Rafael que hayas participado con nosotros aunque sea brevemente por tu compromiso con nosotros por esta situación que precisamente el director de la oficina de riesgos y emergencias del distrito me acaba de hacer llegar la misión de la alerta del COE donde hay 15 provincias en alerta verde y dos en alerta amarilla nosotros estamos ahorita en alerta verde y donde se dice que la vaguada va a continuar durante el día de hoy pero escúchame Alberto que yo sé que tú yo no estoy aquí como comunicador de verdad pero el que te mande esa información no justifica que los drenajes estén tapados así mismo es eso no lo justifica así mismo es finalizamos señores finaliza Antonio finalizamos por hoy será hasta mañana cuando nueva vez nos reencontremos con este espacio de De Frente con la Comunidad buenas tardes De Frente con la Comunidad un programa donde los intereses del pueblo son nuestra prioridad de forma responsable y veraz